En este canal has visto luchar a toda clase de criaturas gigantes, desde monstruos como Kong y King Ghidorah hasta Cthulhu y Godzilla. Sin embargo, hoy enfrentaremos a bestias colosales hechas de metal. Por ese motivo, hoy te pediré que me acompañes a ver el duelo de Gypsy Danger vs Kiryu Mechagodzilla. ¿Cuál será el vencedor? Quédate hasta el final del vídeo para descubrirlo. Dicho esto, comencemos. A la derecha del campo podrás ver a Gypsy Danger. Esta versión hizo su aparición en la película de 2012 Pacific Rim. Él es un Jaeger de Estados Unidos, el cual ha salvado el mundo en múltiples ocasiones. De hecho, en su marcador posee la destrucción de 9 poderosos kaijus. Curiosamente, fue uno de los robots gigantes que estuvo más tiempo en combate. A la izquierda del campo podrás apreciar a Kiryu. Esta versión apareció en la película de 2002, que lleva por nombre Godzilla vs Mechagodzilla. Él es una versión robótica del rey de los monstruos que fue creado a partir de su esqueleto y ADN. Luchó múltiples veces contra Godzilla y lo venció en la mayoría de enfrentamientos. Después de escuchar esto, ¿tienes idea de quién será el ganador? ¿Será Gypsy Danger o Kiryu? Es hora de comenzar con este duelo. Primer Round Historia y Origen Gypsy Danger fue construido en la isla Kodiak a mediados del 2017. Su primera misión de combate fue ese mismo año en Los Ángeles y su objetivo era detener a un kaiju antes de que llegara a la ciudad. Aunque estaba acompañado de otro Jaeger, se hizo cargo de la batalla él solo. Cogió el cable de una grúa que estaba cerca y decapitó al monstruo. Pasados tres años, Gypsy Danger fue enviado al Golfo de Alaska para luchar contra otro kaiju. Sin embargo, cuando se estaba acercando a su objetivo, decidió romper la formación y se lanzó al agua para salvar a un barco de pesca de una destrucción segura, ya que el monstruo que iban a enfrentar se disponía a atacar. Lo cierto es que después de una batalla muy intensa y varios daños al Jaeger, el equipo creyó haber vencido al kaiju cuando lo ven caer al mar. Pero no era cierto, la criatura regresó más cabreada, le cortó el brazo izquierdo a Gypsy Danger y le desgarró la armadura. Te sorprenderás saber que, con sus últimas fuerzas, el piloto del robot se dirigió a la playa para utilizar su arma de plasma y así acabar con el monstruo. Si bien ganaron ese combate, el Jaeger quedó prácticamente inservible y fue enviado al cementerio de chatarra. Curiosamente, después de tres años fuera de servicio, fue sometido a una importante reconstrucción y restauración con nueva tecnología. Después de todo iba a ser enviado a Hong Kong para una última batalla contra los kaijus. La historia de Kiryu comienza casi 40 años después de la muerte de Godzilla original. Había llegado el nuevo milenio y Japón seguía siendo atacado por monstruos gigantes. Entonces, el equipo de inteligencia y autodefensa de la Nación del Sol se propuso rastrear el esqueleto del primer Godzilla para usar su esqueleto y construir una versión mecánica. Una vez que lo terminaron y lo pusieron en marcha, las cosas se salieron de control cuando debió luchar contra el actual Godzilla. Los rugidos de esta bestia habían despertado los recuerdos del alma que ya encontraba dentro del esqueleto. Como podrás imaginar, esto hizo que Kiryu se liberara del control que tenía su piloto. De esta forma, la naturaleza destructiva del Godzilla original que estaba dentro del robot lo atrajo a Tokio y atacó la ciudad hasta que se quedó sin combustible. Aunque los japoneses estaban molestos por el descontrol de Mecha a Godzilla, decidieron darle una segunda oportunidad al proyecto y le hicieron varias mejoras para que no volviera a salirse de control. Lamentablemente, haber usado los huesos del primer Godzilla era un crimen contra la naturaleza. Por esa razón, el actual rey de los monstruos regresó a atacar la ciudad, aunque Mothra luchó contra Kiryu en esta invasión. Curiosamente, en mitad del combate, los recuerdos del Godzilla original regresaron, pero esta vez Mecha pudo canalizar todas sus emociones y logró vencer a su enemigo para siempre. Segundo round, poderes y habilidades Lo primero que necesitas saber de Gypsy Danger es que posee la apariencia de un robot humanoide. Sin embargo, su color y el diseño de las aletas sobre los hombros te hará recordar a los aviones de Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial. Mide alrededor de 79 metros de altura y pesa casi 2.000 toneladas. No te debería sorprender que cuente con unos respiradores que mantienen la temperatura estable y canalizan el agua del mar a través de un sistema circulatorio. Además, debido a que su cabeza es desmontable, tiene las grandes aletas en los hombros, ya que protegen la parte posterior de su cabeza y la base del cuello donde se conecta el cuerpo. Gypsy Danger posee un movimiento bípedo suave, ágil y estable gracias a unos propulsores de aire en la parte trasera. Curiosamente, también se pueden usar para aumentar las distancias de los saltos y acortar la distancia entre él y el Kaiju al momento de lanzar un ataque. Además, posee una turbina de vórtice nuclear que hace controles de salud y lecturas radioquímicas con el objetivo de mantener los parámetros de seguridad para los pilotos. Esta turbina también es utilizada para lanzar un rayo de calor dirigido muy potente que perfora a los Kaijus cuando se dispara a quemarropa. Sumado a esto, en cada mano posee un cañón de plasma y otro de dispersión de partículas. Incluso está equipado con dos espadas de cadenas retráctiles, las cuales fueron creadas en aleación de obsidiana de acero. Como puedes ver, estas armas se pueden usar como cuchillas sólidas o como látigos. A raíz de su destrucción parcial, el equipo de Gypsy Danger se actualizó para alinearse más con la serie más reciente de Jaegers. Sin embargo, como resultado de su antigüedad, su suspensión es más floja, sus partes se mueven más que los últimos modelos de Jaeger. Como podrás imaginar, esto le hace más vulnerable a los ataques cuerpo a cuerpo. Como dato curioso, funciona con un reactor nuclear ubicado en el centro de su pecho. Esto le hace resistente a los ataques basados en pulsos electromagnéticos. En lo que respecta a Kiryu, él está equipado con un cañón doble dentro de su boca, el cual es lo suficientemente poderoso como para dañar a Godzilla cuando se encuentra en una distancia corta. También puede disparar cohetes múltiples entrelazados desde los cañones que tiene sobre los hombros. Como puedes observar, posee dos cañones en sus muñecas de baja potencia, los cuales usa generalmente para hacer ataques preventivos o en conjunto con sus demás armas. Además, tiene unos lanzacohetes dobles en la espalda. Generalmente los usa para mejorar sus capacidades de vuelo o para impulsarse hacia enemigos a gran velocidad. Sumado a ello, Mecha Godzilla tiene un taladro giratorio en la mano derecha, el cual nace del giro acelerado de sus dedos. Este ha demostrado ser muy efectivo contra Godzilla porque le ha causado un dolor extremo y perforado su piel con facilidad. Te gustará saber que posee una espada corta que se extiende desde su muñeca en la mano derecha, la cual utiliza en un combate cuerpo a cuerpo contra Godzilla para cortar su piel. Pero además, descarga pulsaciones eléctricas que paralizan el cuerpo de sus oponentes. Sin embargo, el arma más devastadora de Kiryu es el cañón que se encuentra guardado en el interior de su pecho. Este dispara una bola de energía que congela su objetivo al cero absoluto. Como imaginarás, esto hace que los monstruos se desintegren bajo el peso de su propia masa a nivel molecular. En lo que respecta a sus características físicas, posee una altura de 60 metros y una longitud de 120 metros. Además, pesa alrededor de 40.000 toneladas. Esto se debe a que está construido por una composición de aleación que combina partes orgánicas como el esqueleto de Godzilla con metales sumamente resistentes. Como dato curioso, es importante resaltar que cuenta con un cable metálico extremadamente fuerte, el cual usa para transportar a algunas criaduras gigantes a través de largas distancias. Si has llegado a este punto del vídeo, es más que obvio que Gypsy Danger y Kiryu son dos poderosos titanes de metal. Aunque son manejados por unos pilotos, su asombrosa tecnología y sus formas de combate los convierten en peligrosas máquinas que no dudarán un segundo en destruir Kaijus. Por una parte, Gypsy Danger tiene una gran agilidad y movilidad durante el combate, la que pesa muy poco y que posee un diseño humanoide. De hecho, la forma de su cuerpo le facilita el trabajo a los pilotos al momento de manejarlo, ya que genera una cercanía entre su cuerpo y desde la máquina. Sin embargo, Mecha Godzilla cuenta con 40.000 toneladas de peso, muchísimo en comparación con Gypsy Danger. Además, puede moverse a velocidades sónicas gracias a los cohetes propulsores. Si Gypsy intentara golpearlo con todas sus fuerzas y velocidad, ese ataque no sería suficiente para derribarlo. También debes tomar en cuenta que Kiryu posee una espada capaz de perforar la piel de Godzilla. Y no olvides todos sus misiles y demás armas a distancia, las cuales son mucho más efectivas que el cañón de plasma que tiene el Jaeger. Sin mencionar el cañón que congela a la temperatura del cero absoluto. Por ese motivo, y después de analizar todo lo antes mencionado, considero que el vencedor de este Epic Versus es... Kiryu. Sin embargo, déjame en la caja de comentarios quién consideras que sería el vencedor en este duelo. ¿Qué aspectos tendrías tú en cuenta? ¿Prefieres a Gypsy Danger o a Kiryu? ¿Qué aspectos tendrías tú en cuenta?